Hola amigos youtubers, se encuentren muy bien, hoy les traigo este nuevo video Vamos a ver como podemos liberar este Samsung Galaxy JSM-J327P Este teléfono es de la compañía de Boost Mobile Y lo logramos liberar con la Z3X, con la caja, la Samsung Tour Pro en la versión 42.1 Aquí podemos ver que la box está en esta parte de aquí de atrás Ya está conectada y lo estábamos sacando con Chimera Pro pero nos marcó un error Como pueden ver aquí, nos marca error y no realizaba el proceso Esto se debía a que no teníamos habilitado lo que es el puerto como tal Para poder habilitar el puerto, lo que vamos a hacer en el teléfono Obviamente debemos de activar primeramente la depuración USB, en este caso ya lo liberamos Pero lo que vamos a hacer, aquí les voy a mostrar, es irnos a ajustes Aquí en ajustes vamos a ir a opciones del desarrollador Ok, activamos la depuración USB Activamos... con la depuración USB está más que bien Y el desbloqueo M también lo habilitamos Después vamos a escribir en la tecla de llamadas Puede ser asterisco gato 0808 gato O si no, gato gato 3424 gato Asterisco gato 0808 gato Como pueden ver, no nos sale el menú para seleccionar el puerto Entonces vamos a poner gato asterisco Asterisco gato 3424 gato 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 3424 gato Ok, cuando nos salga aquí nos dice que ingresemos el código MSL Ese código MSL lo tenemos que leer con la caja Así que vamos a poner el teléfono por aquí Y para poder habilitar el puerto Debemos de primeramente seleccionar el puerto ADB Aquí de la computadora Si no lo reconoce, entonces desconectamos el teléfono Lo volvemos a conectar, como pueden ver ahí Y aquí nos debe dar puerto Probablemente no lo lea Entonces vamos a controladores del dispositivo Vamos a buscar el controlador No lo está leyendo A ver, vamos a hacer algo aquí en el teléfono Aquí vemos ajustes Entroporación USB Vamos a desconectar Conectamos Y no me da puerto Me debe detectar el teléfono Bueno, vamos a cerrar la Samsung Tool Pro Ahí está, ya me dio puerto, pueden ver aquí No sé que estaba utilizando la caja Por eso salió eso Pero bueno, ya cuando nos dé el puerto Vamos a volver a abrir la Z3X Vamos a esperar a que cargue aquí la computadora El programa en la computadora Y vamos a leer el código MSL Para volver ahí Vamos a escribir otra vez en el teléfono La misma serie de códigos Que era Gato, gato 3424, gato Nos pide el código MSL Entonces vamos aquí a la caja Escribimos SMJ327P Y le vamos a dar en Unlock Seleccionamos el puerto El puerto ADB Y le vamos a dar en React O leer el código SPC o MSL Que es lo mismo Vamos a darle clic ahí Nos pide Nos va a empezar a leer la información del teléfono El teléfono nos está pidiendo el código Y aquí nos va a iniciar Nos va a dar lo que es el código Para ingresarlo en el teléfono Para poder habilitar el puerto Vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco más Como pueden ver El código SPC es el 796584 Entonces en el teléfono Vamos a ingresarlo 796584 Le damos en Realizado Y en OK Como pueden ver Ahora si nos sale Estas configuraciones del teléfono Le vamos a dar en Qualcomm Y vamos a seleccionar DM más modem más ADB Yo ya lo tengo activado Porque ya lo había hecho Pero ustedes le dan aquí en DM En la última opción Y le dan OK Cuando ya esté eso Ya vamos a poder liberar el teléfono Ahora simplemente le vamos a dar en Unlock Y vamos a seleccionar Unlock SPRTH Y ya solamente es cuestión De esperar a que lo libere el teléfono Como pueden ver ahí Va a empezar a realizar todos estos procesos Probablemente aquí me sale este error Pero este error me sale porque yo ya había liberado el dispositivo Y ya había escribido en la data del teléfono Por eso es que me sale Unlock SPRTH Pero a ustedes se los aseguro Que no les va a marcar error Y les va a liberar su dispositivo Vamos a volver a darle A ver si lo libera Pero como les digo A mi la verdad Me funcionó bastante bien con ese método Y de esa manera pueden liberar este teléfono Yo estaba batallando un poco con la chimera Con otra caja y no podía Con la Z3X si se logró Pero con ese modo Aquí me sale ese error Porque como les digo Ya escribió en la partición data del teléfono En este caso yo tendría que restaurarlo O cargarle software Y luego volver a leer el código MSL Y luego liberarlo Pero bueno Lamentablemente aquí no salió como yo quería Pero de hecho cuando inició el video Ya estaba liberado Y ya el dispositivo quedó Unlock Si Déjenme lo desconecto Nada más que Voy con una sola mano Si Ya el teléfono Tiene señal de telcel Ahí pueden ver Y este teléfono es de la compañía Boost Mobile Pero ya quedó liberado Y pues nada amigos Espero que les haya gustado este video Si fue así Dejen un comentario Si les sirvió Ya saben Asterisco gato 0808 gato Y si no Pues gato gato 34 24 gato Pero tienen que leer el código MSL Y seleccionan esta opción Y nada Espero que les haya gustado Si fue así Déjenlo en los comentarios Suscríbanse Compártanlo Dejen un comentario Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!